cómo implementar o que hayas dentro del marco de scrum bueno esta es una buena pregunta la verdad es que la guía de arranque la guía de scrum que es como para quien no sabe hay una guía de scrum y esta es como la biblia para los católicos no o sea aquí es en donde vamos y vemos qué es lo que está pasando con este marco cómo se implementa de qué se trata de que se trata cada reunión rol artefacto entonces cómo implementar o que hayas dentro de scrum la guía no dice nada de okers para empezar pero yo les puedo decir que en donde mejor he visto esta integración es en donde hay este link de alguna manera tal vez en alguna reunión como el planning o en alguna otra pero que siempre haya este link a bueno para los que no saben que son lo que ya son objectives and key results o sea objetivos y resultados claves es una manera que está súper de moda ahorita en las empresas para poner objetivos en cuanto a impacto de negocio es una nueva tendencia o es como lo último que se ha visto que funciona muy bien para las empresas medir o poner objetivos en base a outcomes en vez de outputs anteriormente pero anteriormente se un proyecto si estaba en tiempo y forma y en budget y su timeline etcétera y se producía exactamente lo que se necesita lo que se había pronosticado o definido desde el principio eso era un proyecto exitoso en los productos es un approach o es un enfoque diferente los productos no importas no importa realmente si al principio planeaste hacer un cuadro de 3 x 3 y lo hiciste exactamente 3 x 3 acá lo que importa es si el problema del usuario era un escalón entonces si existe si el bloque al final a la mitad del proyecto o del producto el bloque resulta que de 3 x 3 no funcionaba también era mejor de 5 x 5 ese es la diferencia es como una diferencia digo un ejemplo muy malo pero es como la diferencia entre outcomes y outputs outputs es hacer las cosas como se habían planeado y outcomes es pegarle al indicador del negocio no sea es más por ahí tengo algunos ejemplos igual luego les pongo un un vídeo que tengo de okers pero en términos generales eso es no y okers significa un objetivo por ejemplo vamos a incrementar nuestra base de usuarios o vamos a hacer que la experiencia del usuario sea mejor ese es un objetivo y un que result puede ser incrementar nuestra base de usuarios en 10 por ciento o crearla no sé mejorar el el periodo o el tiempo que toma le toma un usuario desde que agrega un producto a su carrito hasta que sale o sea los objetivos son aspiracionales no tienen números no un objetivo y luego abajo vienen los key results okers o que a eres en donde te vas a es la manera en la que vas a medir con esos key results vas a medir que llegaste al objetivo no entonces cómo se pueden ahora sí cómo se pueden implementar dentro del marco de scrum como decía la clave en esto es fijar los objetivos o los key results a nivel corporativo e irlos e irlos bajando hasta que llegue al trabajo que está haciendo cada día el equipo de scrum como lo haces normalmente creas okers a nivel tal vez anuales o cada q normalmente son anuales los enterprise o los corporativos y después creas puedes hacerlo incluso en un excel no creas pestañitas o creas tabs en donde dices bueno los okers de este cuarto van a ser estos pones los equipos que están trabajando en cada uno de los okers y les das dos o tres okers a cada equipo y entonces a cada squad o cada equipo de scrum y entonces lo que lo que tratas de ligar es que esos okers que estás definiendo a nivel cuarto los pueda tengan la suficiente madurez el equipo como para ligar sus sprint goals o los objetivos de cada uno de los sprints a cada uno de los okers a nivel cuarto sí no sé si se entendió muy bien pero okers entre enterprise a nivel empresa con los objetivos de la empresa después están los okers a nivel cuarto y esos okers a nivel cuarto cada sprint el sprint goal que pones con tu squad tiene que ir a pegarle a uno de los que resultó de los okers sí esa sería la manera en la que yo he visto que funcionan los okers dentro del marco de scrum no incluso tuve algún equipo que como sprint goals casi siempre ponía como un key result no entonces pues era como a fuerzas vamos a terminar los okers o le vamos a pegar los okers porque cada key result está ligado a un sprint goal no entonces creo que es una manera de hacerlo y de asegurar sobre todo que la estrategia de la compañía esté súper ligada al día a día de lo que están haciendo los developers no cuántas veces no ha pasado que los developers de repente están haciendo o el equipo scrum está haciendo muchas cosas muy padres muy bonitas y que muy funcionales pero que no le pegan a los objetivos del negocio entonces básicamente esa es la idea